Unos tipos en un bar Discuten, se ríen, se burlan unos de otros En un mundo de paredes cuadradas Prefieren, preferimos un mundo redondo Gracias por otro final perdido Gracias Mundo Redondo Que no te la devuelvan cuadrada Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Redondo TV Una edición especial El programa de hoy Voy a presentar a mis compañeros de trabajo Diego Romero, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, café Y contento, la verdad que bastante fresquito el día de hoy Pero bueno, la verdad que me vine medio desabrigado Pero hace frío acá, ¿no? Hace frío en el estudio Este es un estudio que es atérmico Atérmico Entonces es como vivir en el sur, digamos Durante todo el año Durante todo el año Durante todo el año Hay partes en el año que está bueno Claro, y otras veces que no tanto Bueno, ¿algo más? No, nada Aparte de quejarse donde está No, 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 viste que yo soy así Andrés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Buenas tardes, café Estoy un tanto sorprendido con la lista de Argentina Ajá Para tocar un poco el tema de fútbol Pensé que le preocupaba más lo de Uruguay No, pero obviamente como venda argentina Me sorprendió la exclusión de Vanega Y también un poco Como quien dice, pichado Por el empate de Guaraní en San Luis Perdió Por la derrota de Guaraní en San Luis Venía empatando Le convirtieron, lo empató enseguida Y a lo último Estaba escuchándolo por Radio Provincia justamente Con el relato de José Benítez Me puso muy mal Que el referee haya adicionado 5 minutos Y además adicionó Cuando llegó al final Adicionó uno más Y ahí la hayan empatado Pero bueno, son cosas del fútbol Y a salir a ganar el sábado Cosas de la localía José Luis Daba, Yanira Benítez ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes La verdad que es un programa de gloria Así que recordando Estos 10 años del ascenso de Candelaria Un hecho Un hecho importante realmente Un hecho glorioso Claro, queríamos hablar eso después Pero bueno, el ideal es que salude primero Y después hablamos del tema Que vamos a tratar en el programa de hoy Sí, saludó Diego Y empezó a hablar, no sé Del frío, del sur Justamente por eso Cada uno habló de otros temas Después del saludo Vamos a hablar de Candelaria Pero termine su saludo Yo tengo mucho para decir Pero no ahora Se me terminó la computadora también Isaac Segui, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal, Café? Bueno, yo estoy un poco pichado también Porque más allá de esa derrota que sufre Guaraní Ya pasando casi 5 minutos Desde que había terminado el partido Pero bueno, le da una alternativa Para salir a buscar el partido acá al sábado Pero pichado porque Habíamos hecho toda una producción Antes de empezar la grabación del programa Que de eso íbamos a hablar en el tercer bloque Y ahora ya ahí el joven También, es cierto El joven largó eso Eso es joven Y de qué vamos a hablar en el tercer bloque Ahora vamos a hablar de lo que hablamos en el tercer bloque Hablemos de lo que tenemos que hablar en el primer bloque ¿Les parece? Eso sí, ahí sí, vamos Diez años de una hazaña del equipo de Candelaria Jugadores misioneros Y bueno, sobre esa historia vamos a comentar Estuvimos el viernes pasado en la localidad de Candelaria Donde se conmemoró este hecho de historia Como tenemos un poquito la historia El 30 de mayo del 2004 Para ese fútbol de Misiones Si se quiere, porque hacía muchos años Que Misiones no participaba en un torneo tan importante Candelaria, un equipo humilde del interior de la provincia En Villa María, en Córdoba Produce la hazaña Si bien pierde 1 a 0 Pero como acá había ganado 2 a 0 Y con esa, digamos, por diferencia de gol Asume y asciende al argentino A de fútbol Y eso es lo que estuvimos recordando en Candelaria Con jugadores, cuerpos técnicos y todo ese acto Así es Sí, la verdad que fue una fecha trascendental El 23 de mayo Le toca defender de local a Candelaria Y termina con goles de Paco Iturbe y de Carlos de Vicente Ganando 2 a 0 este partido Llamativo porque los dos que hicieron los goles No pudieron jugar la final De la revancha ¿Sí? El primer partido juegan Marcan los goles Y a la vuelta no puede jugar Ni Carlos de Vicente Porque tenía doble amarilla Lo va a contar porque Porque no juega Y tampoco juega Paco Iturbe ¿Sí? Y después se genera todo Una caravana, una algarabía En la ciudad de Candelaria Que fue impresionante Una caravana 10 años 10 años ¿Qué usted hacía hace 10 años? Un 30 de mayo del 2004 El partido fue a las Si puede ser para hoy Fue a la tarde A la tarde No, en esa época estaba Trabajaba instalando teléfonos en mi puta Usted Tenía 9 años Estaba en el pelotero Estaba en el pelotero Jugando ahí Jugando a Javier Jugando a Javier No, no, no Era un chico de 9 años Un poquitito lento Señores, veamos las entrevistas Que realizamos el viernes Fue una velada muy interesante Muy linda, muy emotiva Sobre todo lo que se veía Era ese espíritu De conjunto Que tenía el equipo de Candelaria Desde la dirigencia Hasta los jugadores Así que vamos a comenzar Escuchando a quienes eran Los dirigentes Del Club Candelaria En ese momento Bueno, quienes fueron Los que llevaron adelante Todo esto De esta hazaña Del ascenso de Candelaria Al argentino A Allá en Córdoba Fueron los hermanos Ayala Y hoy a 10 años De esto ¿Qué se siente Al recordar De aquel partido De aquel ascenso De aquel hecho De Candelaria? Bueno, en primer lugar Quiero agradecer La visita de ustedes Y bueno, hoy Estamos Orgullosos De estar festejando Estos 10 años De ese Importante campeonato Que hemos logrado Salir campeón Del argentino B En el año 2004 Sí La idea era Revivir esos momentos Lindos que hemos pasado Tanto con Integrantes De la comisión directiva De ese momento Con Exjugadores De ese momento Y Ustedes los periodistas Que Nos acompañaron siempre Esa era la idea Y por suerte A pesar del mal tiempo Yo les quiero agradecer La presencia de todos Y bueno Estamos tratando De pasar lo mejor posible Y también Debo agradecer Al señor intendente Municipal de Candelaria Que Con el total apoyo Gracias Al apoyo De él Hoy podemos estar Compartiendo una mesa Aquí en Candelaria También nosotros Como futboleros Y fanáticos Del fútbol Nos sirvió mucho La experiencia Por ejemplo Yo en su momento Jue un regional Con guaraní Jue con mitre Y fui adquiriendo Experiencia Y evaluando Siempre fui un fanático De evaluar A las personas Y siempre buscar A las personas Y a los jugadores Con vocación De servicio Esa palabra Para mí Es importante Y fui haciendo Una gran familia Y con chicos Bien cuidados Bien preparados Muy pocos jugadores Puedes traer de afuera Misiones Siempre Es un creador De grandes jugadores De fútbol Me acuerdo De su momento De mi época Lechuga Villalba Federico Oster Y bueno Aprendí mucho De él Y gracias a Dios Logramos El objetivo De hacer una gran familia Y se consiguió Estos logros Y quiero destacar algo Nosotros con Miguel Cuando empezamos A charlar Y a ver Lo primero Que hicimos Y dijimos Y logramos Tenemos que andar bien Con la prensa Con la liga posadeña Con los presidentes De los distintos clubes A pesar de que Políticamente Por ahí En un momento De calentura Bueno Ahí Desencuentro Pero el objetivo Era nuestro De que Por supuesto Pelear Quien sale campeón Por ejemplo Y Y somos eso De que Al toque Le Le felicitamos Al campeón Que nos ganó En una final Yo creo que ahí Se forma La gran familia En realidad Trae muchos recuerdos Lindos Feos Pero El recuerdo Al fin Pero Estamos para recordar Los recuerdos Lindos ¿No es cierto? Que realmente Son imborrables Para los Que tuvimos Que trabajar En el club Porque era un club Muy humilde Es Y es Pero Nosotros Con mucho sacrificio Mucho Mucho Hemos salido Adelante Y hemos Clasificado A un argentino A ¿No? Muy bien Ahí veíamos A los dirigentes Y al director técnico Del Club Candelaria Pero Fue muy importante Quien lo llevó Quien lo llevaba A cada uno de los lugares Sí Estuvimos hablando También con Mariano Diego Lo estuvo entrevistando Y Bueno Bueno Sí Estuvimos Charlando con Mariano Nos estuvo contando Un poco De anécdotas De tantos viajes Que él Estuvo Con los chicos Del club Así que bueno Vamos a escucharlo Lo que mejor pasamos Y la mejor previa Que tuvimos Fue cuando Previo al ascenso En Villa María En Córdoba Que se hizo todo Una mesa de periodismo Todo Formado por jugadores Y Algunos del cuerpo técnico Conductores De micro Y todo Bueno La verdad que Para mí Eso fue Los máximos Para recordarlo Porque nunca La hemos olvidado Aparte Fue una previa muy linda Inclusive Momento antes del partido Después del partido Todo lo que tuvimos Que esperar ahí Por algunos papeles Algunos periodistas Haciendo trámites Bueno La verdad que Eso fue inolvidable La verdad que Segundo bloque de Mundo Redondo seguimos recordando esta historia del Club Candelaria. Los jugadores nos cuentan anécdotas e historias de este hecho histórico. Fue algo un poco raro porque yo me viví muy chico de Entre Ríos, de Concepción de Uruguay, y hacía 10 años que vivía en Buenos Aires, capital, y de golpe venir a un pueblo de 11.111 habitantes, en ese entonces era algo muy fuerte, muy chocante, me encontré con un club muy humilde, pero de corazón muy grande, que me hicieron sentir como en una familia, me adopté muy rápido, y obviamente con los resultados a favor se hizo todo mucho más fácil y mucho más llevadero. Y la verdad que tengo recuerdos muchísimos, muchísimos muy lindos, pero yo digo que el día ese que jugamos con, hablando deportivamente, que jugamos con Mandillú en cancha de Huracán de Corrientes, que jugamos contra el candidato, el candidato a llegar a la final, y que nos plantamos como un equipo grande, sabiendo que íbamos de punto, y nos plantamos una cancha muy difícil contra un rival de jerarquía, un rival que tenía un respaldo económico muy importante, ¿no es cierto? Con una hinchada tremenda, y le jugamos de gol igual, le fuimos ganando, después nos empatan y bueno, nos pelotearon de todos lados, y sacamos un empate muy importante que nos dio esa chance de clasificar, porque habíamos ganado acá del local, y yo creo que eso fue algo muy rescatable, y yo creo que eso fue el que me dio a pensar para decir, bueno, podemos llegar a algo más importante, ¿no es cierto? Haber dejado en el camino hacia Stilman de Ju, es una anécdota muy linda, y yo creo que fue un factor importantísimo para motivarnos para poder llegar bien lejos en el torneo. Los recuerdos de Candelaria son muchos, pero bueno, uno lo que más se acuerda y recuerda en estos tiempos, y en este mismo momento donde estamos todos juntos acá, es la unión del grupo, la amistad que había, tanto cuerpo técnico, tanto dirigente, tantos jugadores, que se formó como una familia, que era lo que estábamos compartiendo y charlando un poco y hablando ahí, de que se formó como una familia, y eso hacía de que dentro de la cancha y fuera de la cancha, este grupo se defendiera, y la verdad que fue algo muy lindo todo ese tiempo. Se arma la jugada a la contra, que me acuerdo bien de la jugada, le pido a Dardo que me la dé adelante, defino, hago el gol, salgo corriendo, festejando, y lo primero que hace es sacarse la camiseta en ese momento con la alegría, la euforia, todo tirándose encima, y después me acuerdo que me rodean todo para que yo me ponga la camiseta, para que no me vea el refri, y viene el refri y me dice aunque todo te quisieron tapar, te vi, me dice así que perdoná, y me puso la amarilla, la roja, y bueno, la verdad que alegría en el momento, y después tristeza y nervio por no haber participado de la final, donde también perdimos, pero bueno, por la mínima, ¿no? Me acuerdo del gol, que yo tenía el tobillo lastimado en todas las semanas, casi no hice fútbol, y me acuerdo que viene un centro, sale el arquero que sale mal, puñetea, y me queda encima para la pierna menos hábil, y bueno, gracias a Dios la agarré, que la agarré bien, pues podía haber ido a cualquier lado, y entró, era una cosa loca, un festejo, una emoción increíble. Fue un orgullo hermoso compartir con este grupo de seres humanos, que son incomparables, como yo puse hoy, que podrán invitarnos, pero nunca igualarnos, nunca, jamás, porque teníamos un grupo de seres humanos impresionante, que yo no sé si los clubes como se manejan ahora, porque nosotros agarramos, íbamos, concentrábamos, y ponen que jugábamos un domingo a las 16 de la tarde, a las 11 de la mañana nos juntamos todos en una pieza, y hablamos, y nos sacábamos las caretas, y le decíamos, hey, vos sabés lo que tenés que hacer, y nos comprometíamos, y después íbamos, almorzamos, descansamos, y a la cancha salíamos, hechos unos leones, sabiendo lo que teníamos que hacer, el compromiso de cada compañero, con cada uno, y yo pienso que eso fue el fruto del acceso que nosotros logramos. Huevo, garra, y amor a la camiseta y corazón. Recuerdo muchas cosas, ¿no es cierto?, por ahí lo que más recuerdo cuando jugamos allá en Villa María, cuando terminó el partido, bueno, durante el partido lo que se sufrió fue increíble, habíamos ganado Cancanderera 2 a 0, y allá estábamos perdiendo 1 a 0, y te imaginabas, y nos venían por todos lados, y bueno, y cada uno dejaba la vida en cada pelota, me acuerdo también que en una jugada recordamos siempre con Chapay que él estaba al lado mío y me dice, Josecito, no hay más, me dice, y nos insultamos, entre luego, dale que falta poco, y le decía yo un par de cosas, ¿no es cierto?, y después, recuerda siempre eso del tacorajo, Josecito, como me decía vos, la moral que tenía, como vos me insultabas y me decías, y logramos nomás, me dice, y bueno, esas cosas por ahí recordamos siempre. Creo que fue algo inolvidable, ya la previa creo que nos favorecía, porque el grupo se veía que estaba unido, estábamos tranquilos, por ahí si no se nos daba aquella final igual íbamos a venir tranquilos, porque sabíamos que dejamos todo, armamos un buen grupo, buena gente, y gracias a Dios coronamos con el ascenso, ¿no?, y quedó creo que marcado, y hoy gracias a Dios podemos disfrutar de este momento, que hace 10 años fue algo inolvidable, ¿no? No, lo que uno recuerda es la anécdota de los viajes, ¿viste?, lo que se compartía en cada viaje, que recorrimos todo el país, ¿viste?, y cada concentración era como una familia, y lo disfrutamos en cada momento, y más que nosotros, que somos acá de la provincia, ¿viste?, así que estábamos muy contentos de festejar estos días. Y no, la clave fue gimnasia Atlético Uruguay, allá en la semifinal, que te cuento en él, iba un minuto y cuatro corners para ellos, imagínate que salimos 0 a 0, y acá habíamos salido, creo que le ganamos a uno acá, y es impresionante cómo nos atacaron esa vez, y hay una foto que recuerdo que tengo el recorte, que dice que fuimos unos leones, los 11 leones que estuvimos dentro de Río, así que ese es el partido clave que digo que ese fue el puntapié inicial para que lleguemos a ganar un ascenso, ¿no? Hoy, reuniéndonos, que estamos todos juntos, vienen esos momentos, ¿no?, que estábamos jugando, más me acuerdo de lo que fue la final, que fue algo tremendo, porque cuando también, cuando vinimos para acá, la gente, la verdad, que acompañó, hicieron una caravana tremenda, y la verdad que muy emocionados en ese día. Era un poco un sabor medio complicado, por decirlo, de una manera de llevarlo, porque me tocaba hacer el disco del presidente, y a la vez está en el plantel, pero sí, vivimos todos de la misma manera, y fue muy lindo, creo que fue algo que va a quedar grabado en la historia del fútbol millonero. Hambre de gloria, creo que era la frase que mejor le pega, que creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no es cierto? El hambre de gloria que tenía ese equipo, creo que hasta el día de hoy, por ahí, no se ve en algunos equipos, ¿no es cierto? No, fue, la verdad que fue un proceso muy lindo, ya pasaron 10 años, ¿no es cierto?, pero uno lo tiene en el recuerdo, porque fue el primer equipo misionero que logró un ascenso, entonces, fuimos de menor a mayor, creo que eran otros tiempos, la gente confiaba un poquito más en la gente de Misiones, que también puede lograr cosas importantes, acordate que el equipo era 80% de jugadores misioneros, y todo el cuerpo técnico también era misionero, estaba Fulge, Luis y yo, y el Tordo también, todos misioneros, demostramos que hay gente capacitada, y no, la verdad que fue una experiencia inolvidable, hermosa, y también un equipo muy joven, nadie nos daba nada, nadie nos conocía, tenemos un promedio de edad de 25 años, que hoy no es común verlo en un torneo, ni Argentino B, ni Argentino A, y nadie nos daba nada, y logramos el ascenso. Estaba consciente de nuestras limitaciones, sabíamos lo que queríamos, y desde el primer día, todo el mundo dice, ustedes se juntaron para participar, no, nosotros nos juntamos para ascender, y desde el primer día se logró eso, sabíamos que teníamos que correr el doble, Fulge y Luis sabían lo que teníamos, entonces nos comprometimos todos en hacer lo mejor posible y lograr el ascenso. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! Último bloque de Mundo Redondo, y bueno, realmente las impresiones... Como habíamos quedado en la producción... Esperen, esperen, antes de... Vamos a cambiar nuevamente la producción. Otra vez, para que siempre hacemos producción. Quiero que comentemos, hablamos de la historia, hablamos de las anécdotas, comentemos lo que fue el viernes en Candelaria, digamos. Esta reunión donde estuvieron los dirigentes del club, donde estuvieron los jugadores, donde estuvo el intendente de la localidad de Candelaria. Es muy importante resaltar eso, es muy importante porque los hermanos de Ayala, además de ser figuras dirigenciales en el fútbol, son figuras políticas de Candelaria. Y estuvo muy bueno, y yo por lo menos, de forma en igual lo vi, muy importante, fue para mí muy importante que dos frentes, en su momento políticamente son opositores, estuvieron juntos para asajar algo que no tiene nada que ver con la política, era algo que fue con lo deportivo y lo social, y la verdad que fue una muy buena idea de los hermanos de Ayala y del intendente de Candelaria. Yo diría que sí tiene que ver con la política, pero estuvo bien el gesto este de estar todos juntos en esto que significó para Candelaria tanto. Claro, pero también tiene que ver con quienes por ahí iniciaron todo este encuentro, que bueno, que tiene que ver con gente de la radio. Así es. Gente que siguió toda la campaña de Candelaria, de las transmisiones de la radio, como Oscar Palacio, Gustavito Río, el mismo Miño, Teite, y todo, que fue a partir del mundo del deporte, que se arma este encuentro que se produce el viernes ahí en Candelaria. O sea, también ellos recordando, digamos, estos 10 años de aquello que ellos habían llevado a la provincia de Misiones, a través de las transmisiones de radio. Y el reconocimiento. Les entregaron, perdón, les entregaron también justamente, les fueron reconocidos y les entregaron unos diplomas, que estuvo muy bueno. Muy emotiva la fiesta, porque sobre todo, como decía Café, se demostraba la confraternidad que hubo y que hay, y que sin duda fue la energía que hizo que este equipo logre lo que logró. porque sin lugar a dudas en el fútbol, cuando no sobran los recursos, lo que debe sobrar sí es la humildad y el trabajo en equipo. Sí, de esto está bueno que a 10 años se vuelvan a juntar para recordar, como seguramente, independiente de Avellaneda, tienen la posibilidad de quedar entre el tercero, que ya está ahí cerca. Dentro de 10 años se van a acordar, capaz le inviten a José Luis, cuando salimos tercero en el Nacional B, para poder ascender. Va a ser la semana que viene, vaya viendo la fecha, 7 de junio, 2014, 2024, festejen eso. Bueno, esa es la humildad de los grandes, no querer ser primero, sino llegar último, no siempre, esa es la humildad de los grandes. Pero volviendo al tema de Candelaria, estos 10 años, bien quedó establecida la pata de esa mesa, en la cual los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores y la sociedad, hicieron posible de que este Candelaria tuviese ese año espectacular, que lo llevó al ascenso del Argentino A. Y algo que es interesante resaltar y rescatar es, este Candelaria, el 80% del plantel de este Candelaria, nuevamente con jugadores misioneros. Solamente tenían excepciones, como Germán Caffa, que vino de Entre Ríos, como Guido Mendoza, que vino de Paraguay, y otro jugador más que no eran de aquí, de la tierra colorada. Por eso digo... Silvio y Benales. ¿Eh? Silvio y Benales. Que venía también de Entre Ríos. La mayoría, la base, cuerpo técnico, ¿sí? La dupla, Alfonso Bruchón, los jugadores, los jugadores físicos, eran todos de Misiones. Y es importante rescatar eso. Porque cuando uno ve que hay materia prima y la dirigencia, lo mismo al jugador de Misiones, le da la misma altura que el jugador de extranjero, digo, fue foráneo de la provincia, se pueden lograr muchas cosas. El 80% de Guaraní, el 90% de Tigre, y el 2000% de Candelaria. Y esperemos que se dé ahora esta posibilidad latente que tiene del sábado que define acá en Posada, Guaraní Antonio Franco. Guaraní también supo ser grande en el fútbol misionero y también con jugadores locales. Y ahora, bueno, a pesar de haber perdido en San Luis por 2 a 1, pero tiene la ventaja deportiva, así que hay que ir todo el sábado a aportar a Guaraní. Tampoco olvidarle la campaña de Crucero. No, obviamente, la campaña de Crucero también y demás. Los distintos equipos misioneros. Y Jorge Sombro también. Y Tuyuti de Apóstoles, que también es un equipo grande. Señores, nos queda muy poquito tiempo. Nos vamos. Saludos finales, Diego Romero. Mi saludo es para mi hermana, Pilar, que cumplió años ayer. Así que feliz cumpleaños, hermana. Un beso adelante. Yo un saludo para el referee de San Luis. Seguramente se va a estar acordando de muchas cosas cuando Guaraní y Hacienda. José Luis de Avellaneda. Bueno, estuve en Santana y ahí nos ven los hermanos Acevedo y Raúl Brites, que están siempre prendidos a Mundo Redondo. Isaac Sebi. Bueno, yo voy a saludar a esta gente de Candelaria que nos atendieron muy bien el viernes ahí en ese festejo, recordando los 10 años del ascenso al argentino. No hay a todos los que estuvieron y seguramente están mirando que fueron parte de esa hazaña de Candelaria y que hoy dijeron que iban a estar mirando Mundo Redondo. Así es. Nos vamos con el relato. Antes, un saludo para Karina que cumpleaños ayer, así que bueno, un buen saludo. La princesita. No, la princesita. Puede ser la princesita. Hasta el miércoles, a partir de las 15, en las pantallas del 12, seguimos con Mundo Redondo. Ahora se viene el relato con José Luis de Avellaneda Benito. Las huellas, o el conjunto de huellas, esas pisadas que se dejan impresas en el suelo, como para buscar en la historia, como para empezar a rastrear quiénes dejaron esas marcas. Así podríamos decir de este Candelaria, así podríamos decir del fútbol de misiones. Claro que hubieron huellas, claro que hubieron pisadas, en terrenos duros, en terrenos movedizos, pero las pisadas siempre quedaron, ese conjunto de huellas. Y decir en Candelaria que las huellas están presentes como para empezar a rastrear el ADN del fútbol de misiones, ese era un poco egoísta, ¿por qué no pensar en el guaraní de los 80? El guaraní de Nelson Chabay, ese guaraní conformado casi con un 90% de jugadores misioneros que hicieron una campaña extraordinaria. ¿Por qué no pensar en el club atlético de Tigre, de Santo Pipó, en los 2000, que llegaron a una instancia después de jugar casi 48 partidos con todos jugadores de aquí, de la zona de misiones? ¿Y por qué esas pisadas fueron conformando esas huellas que terminó Candelaria coronando un ascenso en el 2004 casi impensado para un club tan humilde, con el 90% de los jugadores misioneros? Aquí se cae un poco esa teoría de que el misionero no está en condiciones de jugar grandes ligas. Claro que sí. Ahí están las huellas, ahí están los pasos, ahí está la historia que te marca un camino que es muy factible y que es muy alentador para que el fútbol de misiones llegue a la máxima expresión con jugadores de la zona. Lo tenés a Crucero, lo tenés a Guaraní, pero como siempre se dice, el de afuera es mejor que el de acá. Mentira. Está comprobado. Están impresas las huellas. De que con el fútbol de misiones y los jugadores misioneros la posibilidad de llegar está siempre. ¡Perdimos! 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 ¡Perdimos con el campeón! ¡Perdimos con el campeón! Unos tipos en un bar con patronato ¡Perdimos con el campeón! ¡Perdimos con el campeón! ¡Perdimos con el campeón! Discuten, se ríen, se burlan unos de otros. En un mundo de paredes cuadradas, prefieren, preferimos un mundo redondo. Gracias por otro final perdido. ¡Gracias! ¡Siempre protagonistas! ¡Gracias! ¡Gracias! Un mundo redondo que no te la devuelvo en cuadrada. ¡Gracias! ¡Gracias!